Estamos desde el Ministerio de Desarrollo Social haciendo una actividad alusiva a la fecha del día 24 de octubre, Día Mundial contra el Cambio Climático y contra la Lucha del Cambio Climático. Nosotros hacemos estas actividades para generar concientización entre la gente y para dejar nuestra huella dentro de lo que son todas las políticas ambientales y en ayuda al ambiente que estamos realizando desde nuestra área. ¿Se preocupa la gente, se interesa por saber cómo impacta el cambio climático aquí en nuestra provincia? Sí, señor, desde que la coordinación arrancó, hace aproximadamente un poco más de un año, muchas personas se han sumado a trabajar y han entendido la problemática y lo que nos está afectando día a día, que es la contaminación. Algunos se habrán dado cuenta por las altas temperaturas que venimos transitando en temporadas por ahí un poco inusuales, por ejemplo, también en el verano hemos llegado a registrar un pico de 38 grados de temperatura acá en la provincia en un día. Entonces, quizá todas estas temperaturas no son ajenas, digamos, a nosotros, sino más bien son producto de lo que la gente no concientiza, no genera acciones para combatir esto, ¿no? Bueno, hoy la iniciativa tiene que ver con traer residuos plásticos y demás a cambio de plantas, de plantines, ¿así? Sí, exactamente. La modalidad que hoy estamos implementando es de ecocanje. Las personas traen una bolsa de residuos plásticos y nosotros les entregamos una de lienzo ecológico y les comentamos a ellos la necesidad y la importancia de poder utilizar esta bolsa de lienzo, ¿no? Tratar de no generar, de no pedir a veces bolsas cuando ellos hacen sus compras, cuando van a buscar diferentes productos. También, bueno, queríamos comentarle que estamos entregando plantines de huerta de temporada, tomate, pimiento, lechuga y espinaca, que es también para promover esto, ¿no? El autocultivo, la alimentación saludable y todo lo que para nosotros sea un aporte ambiental nos genera y genera también un impacto en la sociedad. Más allá de la iniciativa de hoy, ¿en qué otros lugares ustedes están interviniendo con este tipo de programas? Bien, nosotros estuvimos recorriendo diferentes plazas, barrios de acá de la capital y también en lo que fue del año estuvimos visitando algunos departamentos como CERTINOGASTA, Los Altos, Andalgalá y otros departamentos también en los que se brindaron capacitaciones. La coordinación de programas ambientales tiene tres ejes principales. El primero es de producción de huertas. Nosotros armamos huertas agroecológicas con instalación de sistemas de riego por goteo. Hacemos el monitoreo, hacemos la capacitación para enseñar el armado. Hacemos la forestación, que es otro de los ejes que trabajamos. Bueno, el cual nosotros generamos la campaña de no solo decimos que plantamos un árbol, sino que plantamos oxígeno, ¿no? Porque el árbol reduce las emisiones de dióxido de carbono y aporta oxígeno al ambiente. En varios barrios, varias instituciones, más que nada las que son ligadas al Ministerio de Desarrollo Social, comedores, centros de contención, de menores judicializados, nosotros llevamos desarrollando huertas dentro de estos lugares y promoviendo lo que es también el cultivo de alimentos, generando estas forestaciones y también esta concientización. Otro, el tercer eje importante que estamos trabajando es este, el de los ecocanjes y el de la concientización ambiental, que nosotros creemos que esta es la forma de dejar nuestra huella y generar impacto en la sociedad, haciendo actividades que la gente se pueda sumar, ellos puedan llevar su árbol, puedan llevar su plantín, puedan llevar su semilla y tengan la información necesaria para poder hacerlo. ¡Gracias!